Y con las actuales condiciones en Puerto Rico todo parece indicar que nadie se escapa a la furia del AMPA y a los hechos delictivos lamentables que recordamos como la muerte de Héctor Macho Camacho ahora se suma uno que fue un robo del que fue víctima Miguel Ángel Cotto. El boxeador de Caguas dijo que en el interior de su vehículo tenía 4 mil dólares en efectivo, un iPad y unos lentes y que fue víctima de un robo. Miguel Ángel Cotto dijo que fue víctima de un robo en el que perdió 4 mil dólares en efectivo. Según informó la oficina de prensa de la policía en Bayamón, el Pugil indicó a las autoridades que eso fue en la mañana y que notó que alguien había roto un cristal de su auto, un BM del 2013. El boxeador dijo que en el interior del vehículo tenía 4 mil en efectivo, un iPad y unas gafas. El incidente ocurrió frente a una cancha en el barrio Achiote de Naranjito. Según informaron, el Pugil se encontraba acompañando a su hijo menor a sus prácticas de baloncesto. Unos 11 autos se afectaron, incluyendo el del boxeador. El caso ya está en manos de la policía de Puerto Rico. Pero mientras está a punto de concretar una gran pelea contra Sergio Maravilla Martínez, Miguel Ángel Cotto es víctima de Lampa en su natal Puerto Rico.